¿Por qué refuerzas eso? Han intentado abrir aquí atrás en torre Se ha picado, creo Han medio abierto en torre Beta tester me lo ofrecieron y he conocido a beta testers y no Es un trabajo horrible Es un puto rollo Imagínate estar dándote vueltas por Oregon todo el día Y dando martillazos a todo ¿Nunca has pensado en trabajar algo relacionado con tus estudios? No quiero No Sí, abajo Ábreme, ábreme las altas Está abierta, está aquí, está allí empadroneando la nube ¡No! Cuidado a Pancakes que saben que estoy ahí Muerta Muerta Vale, va a irte porque me ganamos un mod Y tú eras un... Corre, creo Que estudié educación infantil No me disgustaría trabajar de profesor de infantil Pero lo mismo Es un trabajo que no está pagado lo que se hace O sea, me cobro mejor en el laser tag Y aguanto menos mierda No entraba No entraba Juega agachado detrás del escudo Juega agachado detrás del escudo Juega agachado detrás del escudo ¿Eso es malo? No te digan granada, ¿toh? Refuerza el ático, meti refuerza el ático Lo he enfoqueado, eh Tengo defu creo A ti, a ti Tengo defu Tengo defu El último en blanca A loca tu calma Tengo unos copetas aquí ¿Dónde? Están blancas aún Vamos a ganar La última bala La última bala Toma Habría que hacer Hay que un lucky A ver, vosotros dos Con uno me vale Mira, piqué a Lend 3 2, 1 Ahora ¿Ves? Pace Flores muerto ¿Qué le pasa con Doca a esta gente? ¿La tiene, Miguel? A ver Creo que está así Está arriba de torre ¿Puedes ir premiando? Sí, está aquí arriba Vente, vente, vente Va a saltar por la ventana ¿No me ha saltado? ¿Qué ha saltado? Sí, mira Qué asco con la clase Es que se me da muy bien Tengo un equipo que se adapta muy bien A cómo juego con la clase Muy fácil Me ha dicho que va muerto moviéndose Están en torre grande ¿De dónde? Conmigo, buscándome No sé por qué Seguramente Vayan a los niños Te te muero Eh, eh, gente de pasillo de cocina Del torre Tengo uno en torre conmigo Uno en torre conmigo, bandit Me he conectado el bridge Pues el que más odias, pilla Nah, tío La Doca es una 3, tío Qué pesada ¿Me van el trade? ¿La tienes debajo? ¿No está abajo tuyo? Debajo tuyo Más bien, no, está abajo donde ¿He visto el piececito? Vale, la Doca ahí Solo queda la onda Me hago litio a Vitore, mira No me dejas saltar por ahí Nah, te mueres ¿Dónde estaba la Doca? En torre grande Bueno, no ha salido como esperaba Pero no ha estado mal ¿Cómo no estás muerto? No sé Si es fácil Yo, si conseguís plantar Voy a entrar pura ventana de niños Me preparo con la mal No hay pedazo No hay pedazo Tira que nada de planta de un torre Hay un poco en torre No sé, ni idea No hay idea Hala, ya el plantee No, cuidado La madre que lo pate Dispara, dispara Ya está, GG Hay dos Una espalda Cuidado que puedes ir por la ventana de atrás, que no hay clic Buf, no me quedan piñas Vamos a quitarnos a dos Y ahora ya jugamos un poco de lanzar los kilos 1 es la rotación de la izquierda Oh dios, me da tiempo, ¿no? Te ha cagado, sí Me ha cagado, me ha cagado Que lo mire mal, tío Tenía que esperar un segundo más Me hago mal Qué cagada Está bajado de precio, claro Bueno, segunda mano también Pero bueno, si me lo compráis a alguno de vosotros Podría hasta bajarlo a 600, si queréis Total Me metéis una gona aquí No tengo, pero ahora tiro Quiero luego al alambre Hostia Me he metido aquí Dios, qué suicidio Pues romperme la... ¿Me voy a romper los bandich? ¿Me voy a romper los bandich? Sí, pero... Esta es muy mala, ¿eh? A pipa, a pipa el último Venga, vale Yo sí tengo No tengo pipa No lo hagas No lo hagas No lo hagas No se mueve, ¿verdad? No se mueve, ¿verdad? Un espaldo aquí Aguanta, pa, aguanta, pa, aguanta Ahí va No me ha salido, aguanta A ver, que la dropeamos Por el puto guanta Viene por las escaleras Yo quiero ver cómo me ha matado a mí, ¿eh? A ti te ha matado sin ti Tenemos cambios Tenemos cambios Este pago Me va por... Por la uncair, ¿vale? Es BG No le vemos, pero esta es la rotación que has hecho La brecha que has hecho No sabe que estás ahí, o sea que... Hay una claymore, ¿eh? Está aquí... No, lo tiene ahí en rojo Tenemos visión del Defu Se Sbate, si no, o sea... Va por el otro lado No sabe dónde está el Defu tampoco Sí, por ahí, por ahí, por ahí ¿Dónde estás apuntando? Entra Buena Digit No sé pago De repente es buenísimo, ¿no? ¿Crees que Rainbow Six se está muriendo? No, lo he hecho este año Esta sesión ha hecho muy buenos números Venga, venga, más fotos Una fotito más No hay nada mejor a dos y media Ni un par de plasafos ¡Gracias!